Chicos, vamos a mirar que me han comentado en el canal. Estoy haciendo con cada héroe unas cuantas partidas donde juego un poquito más explicando lo que hago y tal. Comentario más votado será el próximo. Eso es lo que puse. Vamos a ver quién es el comentario más votado. ¿Este es el comentario más votado? Yo también, Tony, yo también. Lo quiero hacer con todos los héroes. ¡Dios! ¡Carla, se lo has dejado a huevo! ¡Dios! ¡Carla, se lo has dejado a huevo! Haz el siguiente con el poderoso Coomfist. ¿Quién es Coomfist? ¿Doomfist? ¿O Torbion? ¿Cómo se interpreta esto? Gente, tengo que jugar Doomfist, en serio. En Ranked. ¡Ah! ¡Me he dado! ¡Me voy, me voy, me voy! Tenemos que ir a hacer la Quick Place, antes. No puedo jugar Doomfist en Ranked. Es diva, meta. ¿Cómo vamos a afrontar esta partida? Primero tengo que ver mis enemigos. A Half-Nove Enemies. ¡Uy! Casi mato a Venture, ¿eh? Porque no me he quedado con cero balas. Vale, Juno. Entro y salgo, ¿vale, gente? Porque tienen Cassidy. Juno tiene una cosa que me beneficia con con Doom. Y es que los micromisiles son un daño muy fácil de bloquear. ¡Uoh! No me lo puedo creer. Acabáis de ver lo que me ha acabado de ocurrir, ¿no? ¡Hala! Me he quitado al enemigo número uno de encima. ¡Oh, oh, oh! ¡Pajá! ¡Mira! Como una estrella de mar. ¡Ay! Me estoy comiendo las es de Ramatra, tío. Vale, buena. Pues Juno, o sea, Juno hace que, por ejemplo, cuando me fije con los misiles, en vez de huir de ellos, pongo el bloqueo. Fijaos, ¿eh? Lo voy a hacer para que lo veáis. ¡Otro! ¡Oh, qué rico! Gracias. ¡Oh, qué rico! Gracias. Vale, eso es para interrumpir la ulti de... de Moira. Chicos, la tengo detrás. Me ha perseguido, ¿eh? ¡Oh, he fallado! ¡No! Demasiado daño ahí dentro. Demasiado daño. Demasiado daño. Me calenté mucho. ¡Oh, qué rico! Pensaba que vendría Venture por aquí. ¡Madre mía! ¡Qué liada! Excavation inici... Vale. Ok, ha estado bien para cargar el puño, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Puñetazo de 7! El orbe de Moira también te... también te... te da daño, ¿vale? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Cómo? Vale, no puedo darle a nadie. Ok. Le hemos cortado la... la excavación a Venture. Está bueno el ram, ¿eh? A veces el puñetazo de un... sí que lo quieres usar en plan... puñetazo cortito. Cuando es cortar algún tipo de... algún tipo de cooldown importante. Bueno, quieres cortar algún cooldown importante, tipo... el Venture metiéndose debajo de tierra, Moira tirando ulti, Ramatra bloqueando, todo eso... vale la pena pegarle un... con Dawn Fist. Vale mucho la pena. Si tuviera un centavo por cada vez que Toniki ha cancelado una ulti, en esta partida tendría dos centavos, lo cual no es mucho. Coño, pero ya es mejor que nada, ¿eh? En verdad. Nice. No, no lo estoy jugando mal. Tampoco lo estoy jugando increíblemente bien. ¿Cómo sabes que el puño está cargado? O sea, cuando tienes el puño cargado es porque la barra ha subido hasta el tope y el puño tiene... el puño tiene chispitas. ¿Sabes que yo también estoy practicando? ¿Dunfist? ¿En serio? Go, Tangrod. Un día nos pegamos. Un 1 vs 1 con Dunfist. Me parece un héroe súper divertido. Vale, me voy rápido antes de que el Cassie se dé cuenta de que después de eso estoy vulnerable. No tiene boltereta, ¿eh? Oh, qué mal. Están siendo malos puñetazos. ¿Es broma? Y esta también es una buena, la de amagar un puñetazo. Oh, fuck. Me voy rápido porque hay un Cassidy con Flash, ¿vale? Madre mía. ¡Oh, qué locura tú! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Básicamente, meter mucha presión e ir ciclando las habilidades. Cada vez que me cargan el puño pues tengo otro puño de gratis. Si veo que no tengo cooldowns, escapar. Es importante eso. En un Kitsune me da pela todo, ¿eh? ¡Oh, qué bonito! ¡Uy! ¡Ostras! Me piro a un sitio que no me puedan pillar. Gracias. Damos el punto. Me da igual, me da igual. Yo no puedo hacer nada más ahí. Esperamos a que mi equipo se reúna. ¡Oh, no! Me jodieron, ¿eh? ¡Hostia, qué buena Flash! Porque he entrado y quería salir con el puño, pero me han jodido la Flash. Ha sido una muy buena Flash. Muy on point. Probablemente mi Reaper ha matado, ¿eh? Tengo un puño. Ahí está. Busca el héroe débil. Vale, hemos escapado de eso. Aunque, ¿en verdad? Se han muerto todos de un golpe. ¡Nois! ¡Oye! ¡Oye, 29 y 2! ¿Pero qué están siendo estas partidas? Estamos jugando increíble, tío. Estamos jugando increíble el Doomfist, ¿eh? ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! Cancelarle a la Iyari, es verdad. Te puedes cancelar la ulti a la Iyari. Sí, hay que confiar. Esto ha sido dantesco, ¿eh? Ah, ¿esta cuál ha sido? Ah, pero claro, aquí veníamos del triple puñetazo. Nice, muy bien. No, en Rankeds no puedes jugar Doomfist. En Rankeds, con la cantidad de Divas que hay, no puedes jugar. Diva y Brick son los counters de Doomfist principales. o sea, no puedes jugarlos. Tengo que ignorar al tanque, ¿vale? ¡Ayuda! ¡Son supports! Son supports muy peligrosos. ¡Wow! Justo tiró el Suzu. Pues me ha jodido vivo, la verdad. Me cago en... Justo ha tirado el Suzu, tío. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Lo ha hecho muy bien. No, la Kirikotop 500. Cuidado, ¿eh? Kirikos se crea DPS. A ver, Kirikos le han subido el daño y le han bajado la vida. Blizzard te está diciendo claramente que Kirikos de pies. Te lo dicen ellos, ¿eh? No yo. Está una la Sojun. Vale, si no queda nadie, vamos a por el Doom. Perfecto. ¡Eh! Hay un Lucio. ¡Uy! Me he golpeado con el árbol, casi me mato. Vale, importante con Doomfist es generar un poquito el caos por ahí arriba. Intentamos cargar un puño, molestando. ¿No hace falta hacer ruido? Ahí está, ya está, listo. ¡Ostras! Que hay lío aquí, ¿eh? Que no me pueden ni curar, gente. ¡Que viene! ¡Me ha perseguido el mono! Es que he vuelto, he vuelto a por mis supports y no había supports. Nada, simplemente tengo que buscar más megas yo con Doomfist, ¿vale? Tengo que buscar más los megas como una tracer, al fin y al cabo. Vale, sin mi equipo no hago nada. Con Doom también es muy importante saber cuándo hay que huir de una situación. ¡Luce one, lose one! ¡Ay, qué pena, le he fallado! ¡Kiru one! Nunca supe cómo se llamaba. Mi genji se ha matado a todo el mundo. Vale, vámonos de aquí. ¿Verdad? Ese puñetazo no hace nada, o sea, no tengo que hacerlo más. Está uno. Está uno. Bloqueo un poquito, no tanto para cargar, sino para evitar daño. ¿Ves algo de la babel? No he calculado bien el rango. ¡Ostras! Eso me ha jodido, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué buena flash, la verdad! No he visto el KCD, my bad. Si hay un KCD ahí, no tengo que hacer eso. Joder, me ha jodido perfecto, porque el Winston este estaba a mi merced. La gente se pilla counters en Quick Play, más que en Ranked incluso. ¡Buah! Se ha tirado un Kitsune. Vale, en el KS estaba low. ¡Uy! ¿Ese hombre? ¡Está uno la Kiri! Con Soyune te puedes cargar bastante bien, porque si te deja el orden en el suelo, son cosas que hacen daño y que puedes cargar del puño. Esto no lo tengo que hacer. Eso es un error. Hacer eso es un error. ¡Uy! ¡Qué engaño! ¡Me cago en...! Quería irme, tío. Quería irme, quería irme. Se me ha puesto delante la Kiriko, tío. Madre que la parió, tío. Me iba a ir, ¿eh? ¿Esto está pregrabado? ¿Cómo? ¿Esto está pregrabado? ¡Uy! ¡Hostia! ¡Perfecto! ¡Vamos! Iba como lubricado, ¿eh? Estoy súper dead. ¿Dónde está? ¡El cagas a uno! ¡Lo he pillado! ¡Me he dado el beat! ¡Vale! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Uy! ¡La Kiri, Dios mío! ¡Me voy low de vida! ¡Vámonos muy lejos! ¡Vámonos muy lejos! Kitsune no nos interesa pelearnos en Kitsune. ¡Wow! ¡Hola! ¿Dónde estoy? ¡Lucio! ¡El mono ha muerto! ¡Ay, pobrecito! ¡Eso es! ¡Qué buen orbe! ¡Gracias! No tengo mucha vida, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahora con tu Shuzu? ¡Hoy va! Me han jodido bastante. Oye, pues al final 21-5, ¿eh? Hemos remontado un montón. Hemos remontado un montón. El karma un poco. ¡Qué rápido respawneas con Doom, eh! En verdad. Están muy muertos. ¡GG! ¡Bien! Hemos aprendido, chicos. Hemos aprendido a jugar de un Fist, ¿eh? ¡Nice! ¡Qué buena partida, tío! Ha estado guay. Ha estado muy guay. Hemos arrollado al final. ¡Nice, nice, nice! ¡Una más! Venga, vamos a jugarnos una más, chicos. Una más. Es jugar partidas con el héroe que toca. Y explicar un poco cómo hay que jugarlo. Lo que pasa es que no puedo jugar ranked. Si está jugando la gente Juno, Brick, D.Va, no puedes jugar Doomfist contra eso. O sea, contra eso no puedes jugar Doomfist bajo ningún concepto. Porque tú no hay forma de que tú puedas llegar a por alguien, efectivamente, y puedas matar a alguna persona. No hay manera. Entonces, si te llevan Brick, Juno, D.Va, no juegues Doomfist nunca. Yo te diría incluso que si juegan D.Va, no juegues Doomfist. Pero ya Brick sí que te hace mucho counter. Brick te hace counter. Juno es imposible. Con Doomfist no puedes hacerle nada. O sea, no puedes hacerle nada. ¿Qué intentas? ¿Hacer un salto con puñetazo y darle? ¿Para qué? Si luego tiene un doble salto y vuelve a volar. Da igual. Entonces, contra Juno y Brick, complicado. Vale, objetivo. Una Guido bola. Mi idea es ponerme ahí arriba, bloquear algo de daño e intentar que me disparen, ¿vale? Chicos, objetivo no cumplido, ¿vale? Objetivo no cumplido. Repito, objetivo no cumplido. ¿Por qué me mira? ¡Soy invisible! Vale, me ha dado una Nate en el aire. Mejor me retiro un poco. ¡Vale! Tenemos carga. Casi se puede morir. ¿Vale? Bueno, muertito. Cuño, mi Junker le está reventando, ¿eh? ¡Uy! Y Widow es mi target principal. Tengo que intentar ignorar al tanque e ir a por la Widow. O a por los supports, ¿vale? ¿Avanzo? Te voy a intentar ignorar al mono. Hostia, se han puesto sombra, ¿eh? Ok, me han cargado. What the fuck? ¿Le he pegado? Me ha hecho la LTP. ¡No me puede ni! ¡Ja, ja, ja! ¡No me puede ni curar! 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 Vale, bien. Estaba mirando donde tiraba el TP, ¿vale? La sombra. Me da igual que me flashe. Voy a por la Ana ahora, ¿vale? Ok. Me voy para atrás. Está bien lo que he hecho, por ejemplo, ¿vale? Ahora puedo ir muy agro. Vale. Tiramos la ulti aquí. Donde está el Kasi yendo para atrás. Voy a por el BAP. Mentira. He fallado. Me piro. Tengo que gastar mi puño cargado. Me da igual. Tengo que vivir. Tengo que vivir. ¡Ostras! Casi di one, casi di one. Sombra se en top. ¡Qué relevante! hay que combate Muerte lenta Una muerte muy lenta Vale Importante Tengo que intentar estar menos low de vida, ¿vale? Cuando voy a hacer eso Estaré un poquito más full Contra sombra Pudo amagar un poco Sombra me tiene que intentar hackear En el bloqueo, ¿vale? O sea, maoga realmente Tampoco es un gran counter, ¿eh? Tengo que tener muchos reflejos Y escuchar bien, ¿vale? Cuando la sombra me intente hackear Entonces ahí le tengo que cortar Oh, ¿me durmieron? Estoy bien Es que no tenía puñetazo bueno, gente Por eso he tenido que hacer eso, ¿vale? Ok Ha rodado para el lado Que no esperaba que rodase Diva low Diva one, diva one Si la diva no tira armadura Le pego a la diva Oh, no Vale ¡Eh! Buah, Lana no quiere saber nada ya, ¿eh? Vale Hemos sobrevivido, chicos Hemos sobrevivido Oye, escúchame Que por mucho que sea quick play Aquí esta gente me ha sacado Sombra Ana Cassidy Y mauga Para intentar hacer counter, ¿eh? Música Música Gracias por ver el video.